Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Toni Cerdán, estoy encantada de poder estar en un espacio, compartirlo con ustedes y vivir una experiencia mágica y qué mejor que de la mano del arquitecto Fernando Cibrian, de verdad, es que felicidades, estamos en un lugar que, ya no sé, estoy confundida, no sé si es un museo, no sé si es una casa, es una mansión, no saben qué belleza del lugar donde están cuidados absolutamente todos los detalles, para donde volteas, hallarte, están los espacios súper bien aprovechados, los colores, la decoración, qué bárbaro, una casa de lujo. Hombre, gracias, gracias por este espacio, mis amigos de Marbles Puente, por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti. Oye, platícanos un poquito acerca de esta. Bueno, fíjate que es una casa que se creó desde el principio pensando en combinar mucho el tema de los materiales naturales, las piedras, estos cuarzos, estos mármoles y tener mucho el tema de la luz, el tema de la luz indirecta, directa, de día, de noche, que es una casa muy iluminada con muchos contrastes en cuanto a arquitectónicos, en cuanto a materiales y bueno, pues ya sabes que las obras siempre son como la cereza del pastel y coronan siempre nuestros proyectos, ¿no? Un poquito de relación con obras plásticas de varios artistas, tanto poblanos como de otros lados y bueno, tratamos de siempre dar nuestro máximo, ¿no? Claro. Puede ser como que de repente ves la casa y te imaginas un ambiente frío, pero para nada, ¿no? Aparte de que los colores hay muchos grises, hay café, hay blanquito, puede darte la idea de que va a estar oscura, pero tienes unos ventanales en donde todavía está iluminada. Sí, la orientación del terreno ayuda mucho, es un terreno que recibe luz natural todo el día y la calidez se la damos con los materiales, al final el tema de materiales naturales como madera, como tapices, ese juego de tonos cálidos con los grises como comentabas, es lo que le hace y le quita ese tema frío, ¿no? Que muchas veces los clientes y los que nos preguntan temas de interiorismo tienen un poco de miedo, ¿no? A manejar una casa tan oscura, una casa donde tenemos pisos negros, donde tenemos muros casi negros, ¿no? Y sin embargo no se siente ni oscura ni fría. Claro, aparte es una casa muy grande, la dimensión es muy, muy grande. Platícame, ¿cómo fue el reto? Porque es un récord que me estaba escuchando que la construyeron en un año y medio. Sí, nos tardamos más o menos año y medio y un poquito más con el tema de los permisos, nunca paramos. Aquí el reto más grande fue la estructuración de la casa, porque muchas veces como arquitecto pues te salen los caprichos, ¿no? De decir, bueno, quiero una casa muy abierta, quiero una casa que no tenga columnas, quiero una casa con volados, con materiales que cuelguen, etcétera, ¿no? Y ponemos a correr a los pobres calculistas, a los ingenieros calculistas. Aquí trabajamos mucho de la mano con los ingenieros calculistas, nos lograron hacer un proyecto estructural bastante complejo, bastante elaborado, pero ese fue el mayor reto. El mayor reto fue la estructuración de la casa y obviamente la combinación de materiales para que todo quedara en armonía, porque no hay paredes sin acabado, ¿no? Casi todo lo puedes ver, tiene tanto tapices, cristales de color, mármoles, placas de gramitos, etcétera, maderas. Claro, todo esto es muy atractivo, de verdad es que para donde volteas te detiene, te atrapa, te llama, ¿no? Pero desde la calle algo que fue como muy notorio cuando llegamos es la escultura que tienes en la entrada. Platícanos un poquito. Esa escultura es de nuestro buen amigo Javier Marín, es una escultura de resina con tabaco, nosotros siempre hemos admirado mucho su trabajo desde hace muchos años, hemos seguido toda su trayectoria como artista plástico y bueno, la verdad es que es una pieza que corona, que te recibe, ¿no? Es una pieza que está en el lobby y pareciera como el guardián de la casa, ¿no? Que es la que te recibe y te dice bienvenido o no puedes pasar, ¿no? Ok. Tienes esa mirada muy fuerte, esa expresión artística que tiene Javier Marín de rasgos que te intimidan o que te dan la bienvenida, ¿no? Esto es tú, aunque el guardián. Así es. Ahí está, sí. Oye, también hay mucha agua, eso me encanta, eso, pues de agua, hay cascadas, este, estás en un cuarto y llega el agua, estás en el spa y llega el agua, por todos lados, ¿qué quieres transmitir? ¿En qué momento dices, decido meter agua porque me provoca esto? Mira, a mucha gente le da miedo el tema de los espejos de agua por el tema del mantenimiento. Un espejo de agua bien logrado con los procedimientos de todo el tema este de plomería y hidráulicos y sanitarios es un placer, ¿no? Llegar a una casa donde tienes los reflejos en la noche sobre el agua o donde estás sentado y estás escuchando el ruido, como bien decías, la verdad que es algo maravilloso, es algo de la naturaleza que nos regala y que pues lo tenemos que aprovechar, sí, el centro de la casa, el corazón de la casa que estamos viendo justo aquí atrás, es este centro de agua que es una cascada y que prácticamente recorre toda la casa, ¿no? Va cayendo en muros llorones de este nivel hacia el nivel del sótano y en forma de cascada, entonces en cualquiera, muchas de las áreas en las que estás ahí puedes escuchar y ver ese efecto de agua que relaja, ¿no? Es muy bonito, cuando se aprende a manejar los espejos de aguas es un mantenimiento muy fácil, hay que encontrar el modo y la forma, pero la verdad que es el beneficio, el costo-beneficio es maravilloso, siempre lo tratamos de incluir en nuestros proyectos. Oye, ¿qué tal el costo-beneficio? Ahora sí hablemos de nosotros, de mármoles puente, hay muchísimas piedras, nos encanta ver material nuestro en el baño, en la sala, en el comedor, en todos lados. ¿Qué tan fácil fue para ti encontrar toda esa materia prima que andabas buscando específicamente y decir, la encuentro aquí? Muy fácil. La verdad es que, bueno, siempre hemos sido muy consentidos por esta empresa que es mármoles puente y que tiene los mejores materiales del mundo, ¿no? Hace algunos años yo platicaba con algunos clientes que era muy difícil encontrar materiales de esta calidad, encontrar materiales nacionales y no tienes esta gama. Si querías traer algo, bueno, tenías que traerlo de otros países, ¿no? Y era muy complicado. Pero ahora la verdad es que manejan materiales espectaculares de todo el mundo, ¿no? Si te te antoja un mármol de Madagascar, lo puedes tener de Italia, de Brasil, de donde quieras, ¿no? Y la verdad es que tienen un servicio muy bueno porque te ayudan a escoger esos materiales que pueden contrastar, ¿no? Mira, este te puede servir para exteriores porque es antiderrapante, este te puede servir para un lugar más sobrio, más elegante, brilloso. Entonces, estas son las ventajas de tener ya la mano mármoles puente aquí en Puebla y obviamente pues trabajar con ellos de la mano en todos los acabados. Prácticamente esta casa si tiene una característica es que está recubierta por todos lados de piedras naturales, ¿no? Piedras muy bonitas, tanto granitos como cuarzos como mármoles. Y bueno, la verdad es que feliz de trabajar. Claro. Y por ejemplo, en la casa, viendo todas las piedras que hay justo de mármoles puente, ¿cuál puede ser como tu favorita? La verdad que es difícil escoger una piedra, pero yo creo que la del baño de visitas. Sí. Sí, esta piedra es muy bonita. Está de Malagascar, yo creo que es una piedra... Ahí es donde te das cuenta que la... Oye, platícanos un poquito más acerca de Cibrian Arquitectos. Claro. Mira, somos actualmente 32, 33 integrantes de este equipo, que yo siempre he dicho que es mi segunda familia. Claro. Son personas súper talentosas, apasionadas en lo que hacen. Siempre les doy las gracias porque creo que sin ellos no estaríamos donde estamos, ¿no? Yo soy la cara de esta empresa, ¿no? De Cibrian Arquitectos y bueno, no soy el que se lleva los reconocimientos y los aplausos, pero siempre hago esta expresión de reconocimiento a mi gente, ¿no? A mis arquitectos, a mi equipo, que la verdad son chavos muy talentosos. Digo chavos porque la mayoría son muy jóvenes, pero bueno, somos una familia, un equipo que está conformada por diferentes disciplinas, contadores, pero en su mayoría arquitectos, ¿no? Diseñadores, etc. Ya tenemos bastantes años construyendo en esta ciudad, ya hemos hecho obras importantes, nos dedicamos mucho más, nos hemos enfocado mucho más al tema de residencial, hacemos desde proyecto, construcción e interiorismo. Ok. Entonces, es una gran meta, quieres ser una casa y bueno, te desentiendes de todo y te entregan las llaves con tu ropa colgada, con tu súper en el refrigerador, con todos tus muebles, tu decoración, entonces, bueno, eso ha sido parte de nuestro trabajo, mismo que la verdad estamos muy orgullosos. Claro, me imagino que tu oficina tiene tu sello. Algo así. ¿Cómo es la oficina? Es una oficina muy a este estilo, está en el piso 19 y es una oficina donde también trabajamos mucho con el tema de materiales de piedras, para no quitar el dedo en el reglor, con maderas para dar ese tono de calidez y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, entonces, ahí siempre estamos al día como poniendo todo lo que hacemos y las innovaciones y lo que estamos tratando de crear, es irle en arquitectos.mx, nuestra página de internet y aquí en Instagram estamos. Perfecto, en Instagram, Facebook, Twitter, todo eso. Perfecto, pues estaremos pendientes de todo lo que vayan a subir. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer. Así que bueno, seguimos con mucho más pronto y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Chao. Chao.